y lo que se incorpora en otros compañeros en este breve live que voy a hacer referirme a tres temas quisiera que me dieran si se escucha bien y si se ve bien antes de de darles algunas informaciones que quiero saludo a todos los que se están incorporando a neri riva que está por acá a franklin a jose gregorio acosta también se unió enrique machado bolsasari saludos también a ti a la gran georgia a genita andradez bueno se están incorporando poco a poco algunos hermanos venezolanos les saludo desde el exilio acá en la ciudad de buenos aires y he querido compartir con ustedes un rato incluso si alguno se atreviera de los que van a participar en esta conversación conmigo y quieren que intercambiemos algunas palabras fácilmente les pudiera dar entrada para qué compartamos para que podamos conversar para que podamos hablar dice un llamamiento hoy un reel este reel lo hice bien temprano porque siento una gran indignación por lo que estamos ocurriendo en chile con un grupo de venezolanos que fueron atacados vilmente por las autoridades en tique y bueno quería simplemente expresar lo que yo considero debo decir debo decir sin que nadie me lo limite también soy un venezolano igual que todos yo provengo de la pastora donde he luchado permanentemente por mi país y estamos acá pues acompañando a más de 6 millones de venezolanos en diferentes partes y yo sé que las leyes de cualquier república se hacen para respetarlas se hacen para los ciudadanos y por supuesto la constitución nacional hay que respetarlas yo estoy en Buenos Aires por ejemplo y en Argentina y yo en primer lugar agradezco a los argentinos como han recibido los venezolanos como otros compañeros que se encuentran en otros países también porque repito estamos hablando de más de 6 millones Lagnur dio 6 millones bueno yo utilizo esa cifra pero recuerdo que cuando crucé por Cúcuta veía gente caminar eso era realmente triste yo realmente no sé porque no estoy en Quique ni estoy en Chile si algún venezolano ha cometido un delito y digo que si cometió algún delito tiene que ser sancionado tiene que esa persona pagar por el delito si acaso lo cometió y siempre por supuesto esta este éxodo de personas es un éxodo atípico nosotros estamos viviendo en Venezuela momentos muy difíciles y la gente se va a diferentes países a buscar trabajo a buscar una solución mientras tanto porque todos o la mayoría queremos regresar a Venezuela a una Venezuela distinta a una Venezuela de oportunidades una Venezuela donde se utilicen los recursos que nos pertenecen a todo para darle buena calidad de vida a los venezolanos pero es que desgraciadamente en este momento no podemos estaba revisando parte de la historia de nuestros países y en especial de Chile cuando los venezolanos con los brazos abiertos recibimos una gran cantidad de chilenos en el país estaba algún petrolero desde el año 73 en adelante y estaba Pinochet en Chile por supuesto la gente salía despavorida estaba leyendo cómo violaban a las mujeres a los niños y nunca nunca por lo menos que yo recuerde este fueron atropellados los hermanos chilenos mi mensaje no va al denominador común del chileno sino más bien a las autoridades a los de Iquique y al propio presidente de la república esta es la tercera vez o la segunda vez que yo me dirijo al presidente de la república porque por supuesto es la primera autoridad del país y algunos quizás no les gustará lo que voy a decir pero lo digo de todo corazón en primer lugar yo creo que el presidente debe pronunciarse y tenemos que seguir muy de cerca lo que está ocurriendo con nuestros hermanos venezolanos repito aquel que haya cometido algún delito tiene simplemente que bueno responderle a la justicia nosotros no vamos a defender absolutamente nadie lo que no no me gusta y lo he observado es que un grupo minoritario de venezolanos que ya están en Chile hoy veía uno de un mes y ustedes saben que yo hablo claro un par de meses creo que tenía que él decía que tenía un par de meses y hasta su acento ya se siente chileno pero yo la verdad que no sé si es que yo soy pastoreño que pero y caraqueño pero muy pocas eh palabras que se utilizan aquí en Argentina las utilizo pero me indigna me incomoda me molesta como eh fueron atropellados vilmente todos nuestros hermanos venezolanos que estaban en una escarpa pasando frío con niños con gente enferma repito puede ser en cualquier parte del mundo hay gente buena y gente mala gente que cometen delitos y que repito deben ser castigados lo que no puedo entender es que no nos entiendan en algunas partes del mundo hace unos meses eh también le llamé la atención a a los hermanos chilenos al pueblo eh y más que todo al presidente como repito para que se pronunciara por los abusos y los atropellos que están cometiendo en contra de nuestros hermanos venezolanos y hoy hago un llamado a las autoridades que se han nombrado han sido designadas por el gobierno interino y a los hermanos venezolanos que recuerden que venezolanos somos todos y cuando tengan chance recuerden que nosotros recibimos con los brazos abiertos a gente de todas partes del mundo de Europa cuando Franco era dictador de de España hubo mucha gente que llegó a Venezuela trabajadores por cierto conozco muchos españoles trabajadores que tienen panadería que tienen restaurantes italianos pero de Chile también y se le abrió los los brazos y se le dio la oportunidad de trabajo había pleno empleo en Venezuela en el año 73 con el presidente Carlos Andrés Pérez y hasta los 90 estuvieron muchos que regresaron posteriormente cuando está la democracia Venezuela en Chile la democracia que empezaba a fortalecerse ahora yo pediría por ejemplo mañana va a haber un orden del día donde no aparece la situación chilena yo creo que esperemos por lo menos exista un punto de información para lo que está ocurriendo en este momento y me he referido porque veo ya que están colocando algunos mensajes también a Perú a Colombia a donde están los 6 millones de habitantes de Venezuela regados desplazados por todo el mundo buscando repito nuevos derroteros buscando trabajo buscando la posibilidad de enviar algo a su casa para atender a su familia pero bueno desgraciadamente también en algunos casos ocurrió que la pandemia hizo que hasta muchos de ellos perdieran su trabajo tanto frío que me imagino que han pasado los de en Chile yo quisiera saber los venezolanos sobre la manera los que pertenecen al gobierno interino si se han puesto en contacto con estos venezolanos y lo digo primero como ciudadano venezolano pero se lo exijo como parlamentario como diputado se lo exijo a los representantes diplomáticos de todos estos países donde están haciendo sus trabajos han sido designados si están ayudando a nuestros hermanos yo no veo no veo comentarios de nadie y eso me preocupa mucho pero si veo un ambiente de fiesta para estas elecciones ilegales del 21 de noviembre en Venezuela y cuando digo que son ilegales porque son ilegales nosotros no reconocimos a Nicolás Maduro como presidente de la república primero porque abandonó el cargo pero también ahora este señor que es el jefe de la corporación criminal que está instaurada y usurpa las funciones de Venezuela en el palacio de Miraflores sigue ejerciendo el poder a sus anchas y uno tiene que responder y por eso la gente anda molesta anda desilusionada sin ánimo con los políticos y quieren meter a todos en un mismo saco yo quiero que se pronuncien en Chile con lo que le están haciendo nuestros hermanos si alguien comete un delito las leyes se hicieron para los hombres y por supuesto hay que hacerla respetar y venezolano o cualquier extranjero que cometa un delito es y tiene que ser sancionado cualquier caso en Venezuela en esos años que le dimos cabida a personas que venían de diferentes partes del mundo bueno muchos cometieron delitos colombianos ecuatorianos dominicanos mexicanos chilenos paraguayos y bueno esos actos de xenofobia nosotros en Venezuela no lo veíamos yo no estoy diciendo con esto que en Venezuela todos son santos que hay una congregación no sé de gente que no viola los derechos humanos que no viola la constitución pero es increíble es demoralizante ver como a nuestros hermanos le quemaron sus carpas le quemaron la ropa querían incendiarlo querían incendiarlo ellos mismos a los propios venezolanos y no ha habido respuesta por parte del gobierno chileno será por ejemplo que los candidatos que tienen todo el derecho de participar pero que por supuesto nosotros no vamos a participar porque no estamos de acuerdo por ser una institución ilegal la que está convocando las elecciones y más porque ya eso está más que cuadrado fíjese lo que está pasando en México nada un monólogo lo que nosotros dijimos iba a ocurrir y allí siguen diputados que estaban en el exterior como lo estoy yo que hasta los delitos ya que nos imputaron luego que nos hallaron la inmunidad parlamentaria y en mi caso por haber estado preso también no solamente hablado en el exilio bueno ya se me olvidaron cuantos son los delitos que nos han acumulado pero muchos que salieron en las mismas condiciones que este servidor regresaron para ser candidatos a unas elecciones que repito ya han sido asignados quienes van a ser los que se quedarán con una que otra alcaldía una que otra gobernación y lo que hacen son festines fiestas en diferentes partes de Venezuela sacando a la militancia que tienen llevándola de un lugar a otro para que la gente crea que está bien todo y por supuesto que todo está bien para Nicolás Maduro y su combo no hay duda eso es lo que ellos quieren por ejemplo que en México eh solicitar que Alex Saad ingrese porque ellos saben que no va a poder hacerlo pero dan tiempo al tiempo para que Maduro permanezca más en el poder y para que los que están allá en nombre no sé de quienes este sean burlados de manera reiterativa permanente se lo hemos alertado ojalá que uno esté equivocado que no ocurra eso y que hoy mismo suelten a todos los presos políticos tanto militares como civiles que entre la vacuna del COVID que que todo pero aquí lo primordial es que salga Nicolás Maduro de la presidencia de la república muchos dicen no pero es que hay que cuidar los espacios cuando por ejemplo eh se cuidó los espacios que nos confirieron en el 2015 en la asamblea nacional yo recuerdo porque hasta golpe nos dimos con con la gente que se metía al palacio pero hay otros que no simple y llanamente no les importa no se acuerdan ni que tienen un espacio una curula dentro de allí y repito increíble como eh muchos de ellos se inscriben eh en diferentes estados para participar de estas elecciones las elecciones que repito ya están concedidas a quienes porque dentro de lo de la oposición lo que fue parte de esa oposición que nosotros también alertamos estaba eh aliada con el gobierno bueno hoy son candidatos a alcaldes y gobernadores por cierto hoy escuchaba al colega guanipa hablar de de su posición donde no va a participar ni quiso aspirar por supuesto porque no se le va a doblegar al régimen ni le va a dar más tiempo tiempo que nosotros necesitamos para que para que se vaya y lo vamos a tener que hacer ofreciendo otro sistema que nos permita verdaderamente salvar a la patria porque no podemos seguir en esto más de 6 millones de venezolanos afuera yo honro a los que están adentro a los que están en venezuela haciendo el trabajo que que deben hacer y permítanme que hable en primera persona pero nadie me pudiera decir a mi flow ni mucho menos porque cuando estuve en venezuela también alzaba mi voz y en estos dos años y cinco meses que tengo acá sigo haciéndolo y llamando las cosas por su nombre narcodictadura asesinos este pero repito donde están los venezolanos de buena fe que deben acercarse a darle el apoyo a nuestros hermanos que están en Chile y por supuesto las autoridades que se designaron allá son ciudadanos que tienen que incorporarse rápidamente por ahí vi que iba a haber una movilización ojalá y que sea verdad y que puedan este activarse más sin mezquindad yo espero que mañana en la sesión eh se recapacite y ojalá que haya un punto de discusión sobre lo que está ocurriendo en Chile que también ocurrió en Perú yo me acuerdo de mi buen amigo que asesinaron al van en la en la sede del SEBIN que lo lanzaron desde el piso 10 hombre trabajador colaborador 100% demócrata y las cosas van pasando y no pasa después absolutamente nada allá en México bueno tenían que ir ayer les dio la gana se presentaron perdón el viernes se presentaron fue el día sábado domingo cuando le dio la gana para burlarse de los que fueron y mientras tanto están los 300 eh presos políticos en las mazmorras que le oprimen la libertad a los ciudadanos nosotros queremos libertad y gritamos libertad permanentemente yo le pido a la comunidad internacional que sea más expedito porque a veces uno no siente sino que lo que envían es una cartica o envían o dan unas declaraciones diciendo que apoyan a Venezuela pero hasta allí y yo particularmente como todos ustedes perdónenme que me hayan nombrado primero estamos siempre pendiente de lograr nuestra libertad y nuestra democracia para lo que para que los que estemos afuera pudiéramos regresar y los que estén en Venezuela podamos unirnos entre todos que se abran los aeropuertos y podamos regresar pero que salgan estos bandidos salgan estos bandidos que le pongan sus bragas anaranjadas que ya las tienen listas para cuando eso toque porque va a tocar desgraciadamente ha sido muy lento pero tenemos que seguir en la lucha no hay que descansar un solo día hasta lograr la libertad y la democracia en Venezuela la democracia es el mejor sistema político que existe es perfectible tiene problemas por supuesto como cualquier otro sistema pero los demás han fracasado han fracasado en el mundo y nosotros no podemos copiarnos sino de una democracia plena donde haya oportunidades donde se respete el voto no solamente votar sino también elegir con ese voto a los mejores hombres y las mejores mujeres repito no tengo nada con los que están aspirando pero le están haciendo un daño al país y se lo están haciendo ustedes mismos porque tampoco van a ganar o es que acaso lo obligaron yo no puedo entender como por ejemplo en el estado Miranda y miren que los conozco a los dos puedan haber dos candidatos en unas elecciones que son ilegales repito yo no creo en esas elecciones ni voy a participar de esas elecciones pero hay dos candidatos se están peleando que un cascarón vacío y con eso van a lograr que Nicolás Maduro salga de la presidencia de la república o es colocar solamente un espacito allí que no se lo van a dar no se lo van a dar porque repito no van a haber elecciones lo que van a haber adjudicaciones que ya están listas cuadradas con la mesita y con todos estos señores que una vez participaron en la oposición para escuchar y para llevar los mensajes que llevaban por eso que ahora reflexiono y observo como en las marchas que hacíamos donde iban todos ustedes bueno se retrocedía cuando se iba a cumplir el objetivo bueno porque teníamos infiltrado gente que le comunicaba lo que estábamos que estábamos haciendo optábamos por hacer de manera inmediata a la corporación criminal de Nicolás Maduro ¿Ustedes se imaginan una persona de Iquique en Chile fallecida por los ataques tan crueles e inhumanos que hicieron contra ellos debemos estar muy pendientes y alzar nuestra voz aunque sea con un mensaje de voz por las redes sociales o un mensaje escrito para que los que están afuera están bien que somos venezolanos iguales y seguimos luchando podamos bueno hacer sentir con un mínimo de bien a estos jóvenes a esta señora a estos niños a estos adultos que están pasando por esta desgracia en Chile ahí deben estar muchos de sus familiares de sus amigos de sus vecinos que tuvieron que irse es una emigración distinta la gente ha salido bueno corriendo por estos degenerados por estos tipos que están arrasando con todo han arrasado con todo a mi me dicen no que es que hay dos venezuelas si por supuesto la de las mercedes con los bodegones que nada más pueden ir son los chavistas a comprar y eso es lo que enseñan y ahora hacerle el juego a Nicolás Maduro que es el que primero necesitamos sacar para que se vaya para que se vaya de una vez por todas bueno la gente en el mundo entero dice que en Venezuela la situación está tranquila porque vamos a un proceso electoral que desgracia con los que no han podido entenderlo y por el otro lado ya se olvida por ejemplo que hay que levantar la voz por las vacunas que no han llegado a Venezuela todavía mucha gente está sin vacunarse y esta es un virus verdaderamente dramático yo lo viví yo fui contagiado con el COVID-19 y muchos de ustedes y familiares que sabemos han fallecido y bueno muy difícil que ver cuando uno se levanta en las redes sociales que es lo único que en medio nos queda banderas de todos los colores de todos los partidos haciendo una un festín como en los mejores momentos de la vida democrática en Venezuela hay no sé cuántos candidatos a diputados perdón alcaldes en el municipio Libertador es que también está entrando gente y quiero saludarla hola Katherine cómo está Dios te bendiga está la gente de Córdoba realmente es difícil lo que estamos viviendo y por eso quería hacer este contacto con ustedes no entiendo cómo no se pronuncian no le llaman la atención a los que han cometido y perpetuado estos crímenes en Chile con nuestros hermanos venezolanos repito para que quede claro si una persona venezolana o cualquier extranjero comete un delito fuera de su patria o en su patria para eso están las leyes y hay que castigarlo pero también hay que garantizarle la vida esos niños durmiendo allí a la intemperie yo conozco gente que hablo con ellos permanentemente que están en diferentes países y no tienen trabajo en este momento porque la pandemia lo echó a perder también todo todo aquí mismo en Argentina donde yo estoy conozco gente que son profesionales el trabajo no dignifica a cualquier hombre a cualquier hombre pero resulta ser que lo he visto barriendo calle lo he visto de delivery que son muchos yo ya me conseguí un delivery médico y nosotros vamos a seguir creyendo que la solución para sacar a Nicolás Maduro es yendo a hacer actos proselitistas con música en tarimas lo que le criticábamos nosotros a Nicolás Maduro es lo mismo que están haciendo ahora algunas personas que tienen todo el derecho a aspirar pero no en condiciones en las que ustedes saben muy bien que no va a servir para nada porque en el hipotético caso que nunca va a existir pero ubíquense en un momento que las elecciones fuesen con toda la transparencia posible que tengamos un red verdaderamente depurado no que el que vota en Caracas lo mandan a votar para Aragua o el que vota en Aragua lo mandan para Yaracuy y el de Yaracuy lo mandan para el estado Lara no, 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 no sino que que la gente vaya y vote y se le respete su votación como le hicieron aquí en las PASO en las PASO el 12 de de este mes y yo fui a ese proceso y yo veía como la gente votaba con todavía porque me correspondió además votar porque los venezolanos cuando pasamos dos años aquí ya estábamos inscritos directamente en el padrón electoral y fui a votar fui a cumplir con mi deber porque así como nos abrieron aquí las puertas nosotros también debemos responder le somos agradecidos pero el pueblo de Chile específicamente estos policías esta gente que cayeron como unas abejas asesinas contra nuestras compatriotas que le quemaron hasta los documentos para entonces puede decir que no tenían documentos también eso se tiene que averiguar yo quisiera ver si hay alguna solicitud no tengo ningún tipo de inconveniente eso sí con respeto con consideración porque estamos transmitiendo y nos pueden estar viendo niños mujeres de cero grosería cero hablemos hablemos y no hagamos preguntas que ya ustedes mismos se las conocen vamos a ver cómo cómo compartimos con Florangel Judith Florangel está haciendo la solicitud te estoy enviando la invitación no sé por qué no te llega no sé por qué no te llega saludo a la profesora y colega profesora de la universidad Noemí que se encuentra con nosotros no sé si se salió se acaba de salir ahorita déjame ver cómo hago con Emily Rivero 90 a ver si puedo hacerla yo directamente por acá un minuto por favor Emilio 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 Lleva un minuto un instante es verdaderamente asombroso uno no pierde su capacidad de asombro con las cosas que están ocurriendo ¿Qué pasa? Solicitame nuevamente la posibilidad de poder entrar para ver si te doy entrada acá Noemí creo que también me pidió que no sé no sé qué está pasando Noemí ¿tú me pediste también? Emily Rivero 90 Me gustaría porque quiero escuchar la opinión de ustedes un minuto por favor me parece como no disponible Emily no sé quién otro bueno si hay otra persona yo les agradezco y así podemos ir entrando aquí me dicen diputado una consulta ¿a cuál número le puedo llamar para conversar un rato? o si prefiere le mando el mío por privado sí por favor mándame el tuyo por privado Elio oriental ¿no? tenemos a Rosario tenemos a Michelle Belisario 5 entonces yo no puedo estar de acuerdo la verdad con esas posiciones unos nos envían a todos con autodetención con persecución y resulta ser que bueno yo no sé qué pasa que se pueden ir van, vienen, regresan y le hacen cariñitos y loas a el señor Nicolás Maduro que le ha traído pero muchísimos pesares al pueblo de Venezuela Emily creo que ya estás por ahí te hice la solicitud si la aceptas podemos conversar en conjunto porque es muy importante la opinión de ustedes y lo de la negociación bueno ustedes vieron cómo salieron no hubo declaraciones de absolutamente nadie por lo que le digo están haciéndole perder el tiempo dándole chance a Nicolás Maduro será hasta el 2024 o 2080 no sé hasta cuándo y no permiten que en este momento salgan los presos políticos hay unos que son presos políticos que se sienten mal ahora son candidatos o sea yo digo lo que siento porque la verdad es que por el hecho no solamente de ser político porque también soy venezolano yo nací en la pastora ahí me crié ahí estudié soy un venezolano común pero incomoda incomoda para los ciudadanos que están indignados que no quieren saber absolutamente nada de política nada nada y desgraciadamente bueno los venezolanos tenemos esa mala costumbre que queremos meter a todos en un mismo pote y resulta ser de que no debe ser así hay que decirle definitivamente la gente lo que lo que está ocurriendo pero con con la realidad de los hechos yo quiero ver cuando regresen de México que nos van a decir que nos van a decir a nosotros después que no vengan con cuentos que es que se pararon de la mesa a los otros pues eso se sabe el señor lo que quieren es precisamente mantenerse más tiempo en el régimen y mientras tanto los que están en Venezuela a los cuales honro porque tenemos también gente conocida tenemos familia allí este bueno por dios es importantísimo que nosotros demos respuesta pero respuestas reales no como esta donde van a hacer perder el tiempo al pueblo esperando respuesta que resulta ser que no hay de ninguna manera posibilidades con esta gente esta gente no nunca van a soltar el poder de esa forma hemos hecho no sé si son 17 elecciones como 14 diálogos ya uno pierde hasta la cuenta déjenme ver si Alex Misticone déjame ver si te puedo agregar aquí para que conversemos un rato pero es indignante realmente por eso que la gente no quiere saber nada de los políticos las encuestas fallan a favor de los venezolanos que lo único que queremos es salir de Nicolás Maduro que se está convirtiendo disculpen en un cáncer que es una gran metástase una gran metástase y tengo un problema aquí y quisiera resolverlo para que podamos conversar y no encadenarme yo en estos minutos de tiempo que tengo para que participemos y demos nuestras opiniones no puedo va a ser imposible con Emily Rivero 90 déjame ver nuevamente por última vez Emily si puedo hacerlo si no vamos a tener que dejarlo para otro día Emily Rivero 93 y 3 nada Emily qué lástima que no podemos porque es importante conocer hoy la opinión de ustedes teníamos días sin conectarnos te informo que en estos días vamos a hacer un live con lo que está ocurriendo en la actualidad en Venezuela Emily te voy a mandar a ver si es este creo que sí es Emily bueno no que que podamos hacer yo lo único que sí quiero pedirle es que estemos pendientes con lo de Chile que exijamos a los dirigentes políticos a los parlamentarios a los propios representantes de de los organismos que tenemos en en Chile la asamblea nacional venezolana se pronuncien ya la fracción 16 de julio a la cual pertenezco se ha pronunciado en reiteradas oportunidades yo hace repito antes de la pandemia cuando se generó la deportación de algunos venezolanos hice la crítica del presidente Piñera por medio de los medios por medio de estas redes sociales y luego lo hice también en plena pandemia recordarán ustedes cómo pasaban frío nuestros hermanos venezolanos nosotros le dimos cobija a los chilenos y le dimos trabajo y bueno me imagino si alguien se portaba mal tenía que pagarlo con lo que establece la constitución y las leyes de Venezuela pero es una locura es un irrespeto es un abuso y el venezolano que está en Chile a veces lo escucho hablar son muy pocos es la verdad pero dicen que que habían hecho que le pasó eso porque eran personas que se orinaban que hacían sus necesidades en la plaza pública etcétera supongamos que todo eso es verdad supongamos que todo eso es verdad oye pero no no pueden entender esa minoría que está hablando que a lo mejor son gente del mismo régimen de Nicolás Maduro no pueden entender que son personas que están desplazadas que se tuvieron que ir porque no pudieron más no soportaron absolutamente más yo quisiera escuchar si tenemos al canciller nuestro que hable y que diga algo pero es un exabrupto como lo está diciendo Valdivieso 634 y si dejamos que eso ocurra creando que esos actos de xenofobia se van repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y cuando vengamos a ver bueno ya la vida del venezolano fuera es triste es doble repito yo honro a los que están en Venezuela por todo lo que están viviendo pero también los que estamos en el exilio porque también uno tiene familia tiene amigos y cree en un pueblo y tenemos que hablar tenemos que hablar ya el Bolívar no existe tiene que fabricar dólares para poder comprar una una comidita y estos vándalos vienen a atropellarnos a nuestros hermanos eso no eso no puede ser me gustaría que aquí estuviese si alguien está en Chile y lo conoce al embajador de Chile que nosotros designamos como yo también lo designé como diputado para que hable aquí y nos diga qué se va a hacer cuál es el planteamiento de nuestro representante allá con relación a esta situación y repito no aceptaría jamás que me digan que es que son ilegales que entraron por los caminos verdes porque puede ser en Venezuela y en Venezuela han entrado por los caminos verdes de Ecuador de Colombia de todos lados de todos lados de todos lados entonces no vengamos tampoco con cuentos y respetemos de verdad que esta gente está pasando trabajo está sufriendo vamos a ver vamos a ver si si el presidente hace algún pronunciamiento y lo que estamos pidiendo solamente es que se respete la condición del ser del ciudadano de nuestros queridos hermanos venezolanos no sé si Diego Jiménez Oficial me está pidiendo para incorporarse y conversar o Valdivieso 634 si no en todo caso eso era lo que quería expresar en este momento sigamos pendientes y bueno decirle a los que están ahorita haciendo campaña para unas elecciones irritas y constitucionales que bien cierto es todo el mundo tiene derecho a hacerlo pero no están dadas las condiciones y hacen fiesta y montan tarimas como que como en los mejores tiempos repito como en los mejores tiempos no le da vergüenza no le da pena con la gente nuestra que está sufriendo que no tiene nada para comer no, 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 no yo no lo puedo aceptar y yo sé que mucha gente se molestará conmigo de los dirigentes políticos me importa un comino moléstense pero es la verdad es mi verdad también como ciudadano como ciudadano venezolano que soy y la de todos los que escriben de la gente que hoy se acuesta sin cenar de la gente que va para un hospital y ya la gente no se muere por la enfermedad per se sino se mueren señores de la oposición que hacen los grandes actos hoy con bombos y platillos se mueren porque no tienen como pagar la entrada a una clínica y no estoy mintiendo estoy diciendo la verdad franelas de todos los colores y tipos yo he sido candidato y yo sé cuánto cuesta una 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 franela ovejita o no ovejita sé cuánto cuesta una franela y sé cuánto cuesta ponerle los colores a la franela con la de cualquier partido político y se ven inundadas algunas calles en actividades que traen por cierto no del barrio ni de la parroquia ni del municipio sino de diferentes sectores en autobuses en autobuses pagados y gente nuestra pasando hambre y pasando trabajo sufriendo las calamidades que hemos tenido este que vivir sonriendo a la gente y haciendo circo en estas en estas actividades no 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 y no y conmigo particularmente y con nuestra organización política lo hemos dicho bien claro lo ha dicho me entrego a hablar por María Corina por 20 nosotros no vamos a participar de ningún fraude miren ellos ya cuadraron todo fíjense que había gente que están inhabilitados yo estoy inhabilitado yo tengo 15 años inhabilitados por un fantasma porque en todo caso como yo no estoy aspirando ni voy a aspirar hasta que no salga Nicolás Maduro hasta que no salga y tengamos unas elecciones verdaderamente libres y se haya reorganizado el estado yo no voy a participar en el JM de los ríos se han muerto varios niños en la última semana de Mengua eso era lo que quería decir la gente se está muriendo en vez de Mengua está diciendo Valdivieso no hay luz la luz se va cada rato y los enseres los corotos que tenemos en nuestras casas se nos echan a perder miren en mi circuito que les envío saludos el paraíso la vega antímano caracuado de gente humilde en otros sectores de clase media pero gente profesional gente trabajadora gente honesta que visite casa por casa recuerdo que cuando fui hicimos una foto en la casa número cuarenta y dos mil y lo que están viendo aquí nos puede decir si es mentira lo que estoy diciendo íbamos a las casas subíamos encaricuado todos los pisos de todas las UDES en todos los edificios que podíamos en todas las casas por supuesto no pudimos recorrer quizás todas las casas del circuito pero miren muchísimas dejamos los zapatos ahí como decimos y a mí me preocupa mucho que bueno la gente está indignada pero aparte de indignada enferma ustedes se imaginan cada vez que se le da la luz y resulta ser que esté una persona en terapia intensiva por ejemplo se apaguen los aparatos entonces prefieren ir a una fiesta electoral montando tarimas haciendo grupos musicales llevándolos para que la gente baile no 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 puede ser por más que ustedes quieran repito por más que sean los mejores candidatos o las mejores candidatas no 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 puede ser es una tragedia pero lo que más me molesta y me indigna es que esa tragedia la están propiciando gente que uno creía que eran verdaderamente opositores al régimen pero parece que lo que le están lavando es la cara por cierto por cierto menos mal que soy periodista y puedo también guardar y reservarme de la persona que me lo dijo como también los parlamentarios tenemos esa posibilidad pero me dicen que en los próximos horas en los próximos días van a renunciar candidatos muy conocidos que se vinieron del exterior sobremanera una persona porque como está viendo que no ganan porque se van a lanzar todos porque todos dicen que van a llegar hasta el final no de la supuesta oposición cuatro de un solo golpe bueno van a ganar el día del juicio final pues quiero darle un saludo al pastor Julio que siempre está pendiente con sus oraciones de Venezuela entonces que nos digan que estamos llamando a no votar bueno en dictadura como lo han dicho muchos hay cosas que se deben hacer por ejemplo cuando uno está preso en una dictadura por no haber cometido ningún tipo de delito uno tiene el derecho de liberarse de irse de hacerle un juego a las autoridades y brincar una cerca e irse por ejemplo cuando uno está perseguido cuando uno tiene una autodetensión por el simple hecho tan noble como es buscar la libertad de la democracia para un país uno tiene el derecho si lo van a matar o lo van a perseguir bueno irse ahora eso no lo hacen menos venezolanos a uno no señor porque por ejemplo yo conozco a muchos venezolanos políticos que están trabajando con nosotros permanentemente y no descansan no descansan levantando su voz y hay quienes critican todavía porque uno está aquí yo no estoy aquí porque yo quiera ni porque me dé la gana ni porque estoy disfrutando los que están aquí en Buenos Aires que ya me conocen porque camino y disfruto a mi gente saben muy bien que he dado el ejemplo de respeto hacia un país que nos permitió estar acá y a mí me está diciendo un amigo ahorita el de las verdades del yazar que ustedes lo conocen que está ahorita incorporado así es que es un digno venezolano no yo también digo que él por ejemplo es un digno ciudadano yo no quiero hablar de él pues no puedo no lo tengo permitido pero para mí él representa para el país un joven digno respetable que sus conclusiones de todo lo que ocurre diariamente en Venezuela lo hace con el alma con el corazón y sin embargo todavía sigue gente queriendo jorobarle la paciencia a los ciudadanos repito yo no estoy aspirando a hacer nada yo lo único que aspiro es que podamos sacar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores y después nombremos un Consejo Nacional Electoral como se tiene que nombrar porque también ustedes saben que ocurrió que el Consejo Nacional Electoral ilegal que nombró esta Asamblea Nacional que dirige ese señor que cada día está más loco pues se presentaron con banderas de Alesa porque ellos exigen de que el señor es diplomático venezolano siendo colombiano que tiene que estar allá ellos nombraron al Consejo Nacional Electoral a su real acomodo pues y llamaron a los que tenían que llamar a los que por ejemplo perdieron la presidencia la presidencia de la República por un porcento por uno por ciento y fueron incapaces de hacer respetar la votación del pueblo como me incomoda y me molesta también que el dieciséis de julio del año dos mil diecisiete se llamó un plebiscito ahí había una ruta a seguir esa ruta la violentaron un mes y medio después cuando escogieron a gobernadores y alcalde cuatro que le regalaron o ganaron porque ahorita se ofenden ganaron pero le pusieron al lado a un tipo que es el que utiliza los recursos ustedes creen que en estas elecciones por más que ganemos todas las gobernaciones en una forma hipotética se va a poder realmente sacar a Maduro yo creo que el tipo sería capaz pues entregar la mitad de las gobernaciones con tal que lo dejen gobernar hasta el dos mil veinticuatro a él a Diosdado Cabello a los hermanos Rodríguez que por cierto echan el cuento como no es algún día vamos a hablar de eso lo hablaban muchos de los verdaderos viejos adecos que nos contaban las historias como Octavio Lepage siendo ministro accionó de manera inmediata entonces incomoda 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 y yo le voy a hacer una sugerencia modesta si le afectan algunos compañeros que sigue siendo de la oposición ya quédense tranquilos ya no siguen hablando de elecciones no siguen hablando de no 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 el pueblo no es que ustedes no entienden que el pueblo no quiere que hablen de eso el pueblo necesita vacunas el pueblo necesita hermano los ciudadanos venezolanos cenar hay mucha gente que no cena hay gente que no niños que no van a comer esta noche mire allá en chile para que sepan en inquique le quemaron hasta los pañales a un niño yo no he visto a un solo candidato pronunciarse al respecto solo candidato a estas elecciones irritas chimbas inconstitucionales a ellos se les olvidó que existen 6 millones de personas fuera de Venezuela por cierto que nosotros no vamos a votar porque estamos fuera de Venezuela y de los 18 millones de de habitantes de de personas que están inscritas en el registro electoral en estos 6 millones que tenemos que para mí son más pero vamos a a recoger como bueno la 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 información que nos dio la el ACNUR bueno casi el 60 por ciento o el 70 por ciento le correspondía votar gente joven que llegaron aquí con 17 años 16 años ya tienen 18 o gente que tienen 40 30 45 50 60 80 años no pueden votar tienen que votar en Venezuela pues son elecciones regionales y ustedes todavía piensan que con todos los recursos del narcotráfico y el terrorismo van a dejarlos tranquilos ustedes ganar se los repito ya por quinta vez en este live hay algunos algunos no todos también es otra cosa que tienen condiciones para aspirar a los que no han traicionado al pueblo a los que no se le recuerdan malos pasos bueno pero tampoco vengan ahora a decir que uno no puede hablar porque uno está en el exterior y voy a hablar por mí yo en las caminatas que estaba acompañando a ustedes a los que me están escuchando en la vega en Macarao en todos lados a todas las marchas que fuimos lo hicimos bueno con el corazón con el corazón bien fuerte con los jóvenes universitarios que asesinaron y que no podemos permitir bajo ningún respecto de que eso se quede así y es verdad hay que hacer un cambio radical como estaba diciendo la Osequera Miguel hay que hacer un cambio radical incluyendo incluyendo a los políticos que han traicionado y no han sabido escuchar al pueblo hace mucho tiempo que se divorciaron del pueblo muchos y a otros los critican porque dicen la verdad por mi parte yo siempre seguiré diciendo la verdad si les gusta bien y si no bueno lo lamento profundamente yo sigo siendo diputado a mi me eligieron fue para eso los embajadores que tenemos o los representantes diplomáticos como se llamen tienen que meterse en la candela para eso los nombraron no para irse a tomar traguitos en embajadas ni para estarle cayendo a cobo a la gente que vienen y lo mandaron para unos países porque son perseguidos políticos mentira hay muchos que no son perseguidos políticos y le dieron esos cargos porque se los repartió a los de cuatro los principales partidos de oposición eso lo sabe el presidente Guaidó o lo sabe Juan Guaidó yo quisiera ver a muchos embajadores o representantes diplomáticos o como se llaman a mi no me interesa el nombre lo que me interesa es la acción que vayan a Chile ya las fronteras están abiertas vayan agrúpense la región todos los representantes diplomáticos vayan a ayudar a nuestros hermanos venezolanos no lo dejen solos y si alguno comete un delito investiguen y si esa persona tiene que ser castigada que sea castigada pero que se le respeten sus derechos humanos porque ellos salieron de Venezuela precisamente porque no se les respetaban los derechos humanos mucho menos fuera de su país no los van a irrespetar pero no se pronuncia ninguna autoridad de Chile ninguna ninguna o es que acaso la gente ya perdió el dolor vale o perdió el corazón o perdió la conciencia que lo que hacen es meterse con la gente porque uno está aquí y entonces porque uno habla y levanta la voz nosotros estamos dándonos buena vida si ustedes supieron pues si ustedes supieran buenas vidas se están dando otros que se vendieron con el chavismo en mi caso particular no hablo por los demás por gente que conozco pero no estoy autorizada en todo caso en nombrarla no nos vendemos somos incomprables usted sabe por qué nos vendemos nosotros por luchar para conquistar la libertad y la democracia porque se abran las puertas de la frontera para llegar a los aeropuertos para abrazar a nuestras familias eso sí me dice de Chirino White Richard cree que alguien pueda ser el nuevo líder de la oposición para lograr el cambio hay muchísimos eso que tampoco hay miren créanmelo que debemos corregir debemos corregir aquí hay gente muy valiosa muchos venezolanos valiosísimos mire yo veía en la vega en Macarao en Antímano pero también lo veía en el paraíso en Montalbán gente sin comer en las noches y hoy hoy muchos de los que se llamaron opositores le están lavando la cara a Maduro y en los países bueno ya está somos la comidilla los países que nos estaban apoyando ¿por qué? porque le están lavando la cara a Maduro porque eso es lo que él quiere que sientan que aquí hay una verdadera democracia estamos haciendo unas elecciones participativas donde la gente se le respeta su voto porque eligió y eligió bien y cuando saque su tiquecito de su mesa sepa que votó por Pedro Pérez que ese voto nunca se lo van a quitar para ponérselo a María Gómez y es verdad hay algo que no tiene precio y es la dignidad es la dignidad usted puede ser de todo pero nunca pierda la dignidad y haga las cosas por amor por Venezuela por la patria déjenle como legado a sus hijos el haber trabajado por el logro de la libertad y la democracia donde hayan igualdad de oportunidades que cuando le confieran los recursos del pueblo a ustedes los que van a ser o los que pretendan ser gobernantes después que salgamos de Nicolás Maduro antes nunca esos mismos recursos se han retribuido en buenas obras y en buenos servicios para darle mejor calidad de vida a los venezolanos que tengamos hospitales repletos de medicamentos y de equipos médicos quirúrgicos que los colegios estén llenos de pupitres de laboratorios yo les recomiendo un libro que es de Antonio Ledesma de dónde venimos y hacia dónde vamos es muy importante conocer la historia pasada para no cometer los errores en el futuro y él hace una gran cantidad de reconocimientos a personas pero también por supuesto hace propuestas para salir de esta crisis que sería muy bueno que ustedes pudieran adquirir ese libro ese no es un libro para que metálicamente la gente gane y se se vuelva rica no eso como una un planteamiento al país por eso que cuando una persona por aquí no se me ha olvidado que Rafucol dice no veo a ningún líder hay muchos muchos eso sí hay que sacarlos con pinza eso de eso sí estoy seguro hay que sacarlos con pinza escóchale pero pero ustedes no me pueden decir a mí por ejemplo que una María Corina no es una líder importante en Venezuela que ha luchado que ha llevado su palabra de manera constante que nos entregamos al mantra que nos indicaba el cese de la usurpación que nosotros todavía lo mantenemos el gobierno de la transición y luego unas elecciones libres y soberanas claro que significa libre en palabras llanas transparentes sin trampas sin cosas que no garanticen la elección verdadera del elector que vaya a elegir de verdad no meter la papeleta dentro de una urna y que cuando vayamos a un centro de votación no consigamos los puntos rojos al frente o que si son las seis de la tarde y todavía entre en las colas se extienda y se respete el voto y ningún militar le dé con la culata de su arma de fuego a cualquier ciudadano no le importe si es hombre o mujer por la cara o por cualquier parte de su humanidad o porque cuando hagan en línea la transferencia de los votos se lo adjudiquen a otra persona que no sea la que verdaderamente ganó a mí me pasó una oportunidad en el 2010 yo soy como ustedes saben diputado del 2010 y del 2015 gracias a ustedes fui el diputado y gracias a ustedes más votado en el 2010 y el más votado en el 2015 uninominalmente con nombre y apellido para que no me venga a decir nadie ahora que fue más votado que yo porque estaba en la lista en la lista no aparecen los nombres pero bueno gracias a ustedes a los electores pudimos nosotros lograr ese gran compromiso del 2015 y del 2017 porque fue la propia asamblea la que llamó a ese plebiscito donde se hicieron tres grandes preguntas se respondieron tres grandes preguntas por más de siete millones y medio de personas que esperaban buscar la solución de los problemas tan graves que tiene Venezuela yo les apuesto que si hubiésemos seguido por esa senda por esa ruta hoy las cosas fuesen distintas mire yo veía si ustedes saben que es así no le estoy mintiendo a y que dirigentes políticos que iban a las marchas y de repente se desaparecían ustedes no los volví a ver no es que uno era un héroe no eres Superman no, 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 no pero porque no te quedabas con la gente tragando bombas yo tragué bombas lagrimógenas muchísimas estuve hasta en terapia intensiva me dieron perdigona eso ahora tengo las marcas estos días estos días se murió el hijo de Wilmer Azuaje del diputado yo le pregunté porque lo llamé a darle el pésame y ese señor imploró para ir a Venezuela a ver a su hijo por última vez y no pudo hacerlo incluso le digo a ellos a las autoridades que son supuestamente del gobierno interino y a los delincuentes estos que por última vez dejaran ver a su hijo aunque sea en la frontera con Colombia que él se acercaba hasta allá él está en República Dominicana y usted sabe que le contestaron que no y estos tipejos todavía están en México creyendo que reuniéndose con narcotraficantes con terroristas etcétera le van a parar ya ustedes verán se suspende y entonces hay que esperar tres semanas más es increíble es increíble yo he hablado con la gente por ejemplo de PDVSA los que trabajaron en PDVSA que fueron burlados por Chávez decía Chávez donde votó a 20.000 personas que le desbarataron su vida muchos los conozco ya estaban por jubilarse etcétera bueno utilizaron la gallina de los huevos de oro la mejor empresa o una de las mejores empresas de petróleo en el mundo y resulta ser que con los que hablo que saben de eso que nos informan y nos asesoran nos dicen que esa empresa no se va a poder recuperar que hacer otra la empresa que hacía gasolina aceite que refinaba todo eso se convirtió en ventas de pescado de pollo veíamos como un general con su quepi con su bastón de mando y con un poco de chapitas colocadas vendían era pescado y arroz con mango verde con sal mientras el pueblo estaba necesitando que se le hiciera aceite que se le hiciera gasolina que se refinaran con ese petróleo porque es como una cadena si usted no tiene para echarle gasolina y aceite a los camiones que trasladaban en ese momento la comida a los venezolanos como iba a trasladarla a pie desde Puerto Cabello para acá o desde que se yo de Mérida para acá para Caracas no, no podían no podían entonces ya basta de 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 tanta indolencia yo he hablado con la hermana de la señora Molly La Sota hermana del capitán Luis La Sota capitán de Navío ustedes saben como se llaman por ejemplo los sitios de reclusión de los militares así como está la tumba en la plaza Venezuela para civiles el jardín de los recuerdos el cuarto de los locos así se llama sáquenlo por ahí para que ustedes vean cómo golpeaban y cómo los maltrató aquí está un buen amigo mi hermano Negar Granado que fue mi abogado negar negar le puede también contar ojalá que me quisiera aceptar un rato conversar con él todo lo que nosotros este es necesario por eso también comparto con él lo que está diciendo que es una gran hipocresía lo que hay y repito como estoy diciendo la verdad simplemente ni me molesta que se molesten conmigo algunos que le estoy diciendo la verdad las refinerías no existen mire esa situación de la luz que le echa a perder los corotos a la gente que con tanto esfuerzo lo han venido comprando que si la neverita que si el televisor etcétera etcétera bueno va a llegar un momento donde va a ser más difícil y no vamos a quedar sin luz en Venezuela anótenlo creanlo no estoy exagerando no le hacen mantenimiento no no se han hecho obras de infraestructura que nos permitan a nosotros tener represas importantes las últimas se hicieron en los gobiernos verdaderamente democráticos mucha razón tenía el presidente Carlos Andrés Pérez cuando Marcelo Granier le preguntó qué veía en el futuro y lo dijo tan claro era para una dictadura una dictadura yo con la verdad creo no estar ofendiendo a nadie puede ser que alguno se moleste ahora yo hay momentos que estoy en reuniones pero hay momentos que también estoy libre yo quisiera que ustedes me permitieran de vez en cuando incorporarme y conversar con ustedes y también que entren y den sus ideas y den sus ayudas y en lo que yo me equivoque también díganmelo pero yo no no puedo permitir ni nosotros podemos permitir porque estamos en el exilio hablo de dirigentes políticos pero hablo de del denominador común del venezolano que se nos que nos digan que nosotros no podemos hablar porque estamos fuera de Venezuela porque los que nos vinimos también tenemos familia allá y le mandábamos su remesa porque ustedes no se imaginen a los que no están aquí o no han podido o nunca han tenido la posibilidad de bajar de trabajar fuera es difícil hay que trabajar bastante hay que trabajar bastante a Nicolás Maduro lo espera la Corte Penal Internacional ustedes me dirán sí Richard está bien pero hasta cuándo cuándo va a ser eso no lo sé yo no voy a dar fecha pero todo indica que a ese señor le van a dictar autodetención ah ok que la Corte Penal no tiene policía un abuso lo de México haber dejado entrar a un tipo que está siendo solicitado por violador de los derechos humanos y estos señores allá se lo permitieron yo me hubiese presentado ¿qué es usted aquí? si usted está solicitado son 15 millones de dólares que cualquiera pero es que el miedo paraliza no el miedo de los opositores que se cuadraron con él el miedo parece que paraliza alguna gente y desgraciadamente por la vía convencional nosotros no hemos podido hacer mayor cosa pero tenemos una constitución que nos permite hacer varias cosas y la Corte Penal se va a pronunciar ustedes verán tenemos que estar muy pendientes con la Corte Penal internacional una frustración una frustración por ejemplo ahí está una amiga colega profesora conmigo somos profesores en la universidad y pregúntenos los muchachos se van fuera de Venezuela porque bueno no pueden hacer nada en su país sino frustrarse y aquí ustedes saben que hacen con una bicicleta sirven de delivery eso el trabajo honra sea cual sea yo he visto médicos aquí trabajando como delivery con una bicicleta llevando comida atrapa llevársela a los argentinos yo los he visto y eso es producto de quien de este señor usurpador que no lo hemos podido sacar porque tenemos infiltrados que le llevan todo a esa gente y que le lavan la cara a esa gente pero no todos creamos que somos iguales dicen por ahí no sé por qué lo dicen que cada ser humano tiene su precio no sé yo no creo realmente yo creo en otra cosa yo creo en la libertad en que no haya más sufrimiento como está diciendo Sergio Alonso que se abran las puertas de la frontera cuando se abra bueno que abracemos la alegría de ser libres todos eso sí eso sí no puede haber impunidad los que hayan cometido todos los delitos que cometieron tienen que ser castigados tienen que ser castigados llámense ex opositores alacranes lo que sea tienen que ser castigados y si usted sabe de algún bicho raro que se va para Estados Unidos a pedir asilo el crachelo ponga quién es el personaje pues no no les gusta el imperio pero cómo se van que ochorno por ejemplo yo fui a Cúcuta yo fui a Cúcuta a buscar los medicamentos porque qué más noble que eso buscar los los medicamentos para traerse a nuestra gente se perdieron unos reales se fueron de rumba mientras un grupo nos quedamos en Venezuela esperando a los camiones eso no puede ser bueno la verdad que tanto que pudiéramos conversar y sería realmente para pasar casi toda la noche aquí que no me importaría pero también tengo otra actividad Carmen Pagua le mando saludo claro que será justicia y además los buenos somos más y estamos con Dios Dios tiene que ayudarnos nos tiene que bueno hemos aprendido de esto una lección y por eso es que digo que cuando vayamos a escoger a nuestros próximos representantes en los puestos que designa el pueblo cuando va a las urnas después que hayamos salido de este señor que es el jefe de la corporación criminal nunca antes nunca antes podamos entonces darle y otorgarle el dinero nuestro a la gente que realmente va a saber aprovecharlo y les recuerdo porque fue en base a eso que inicié este live y quiero recordarlo por más que una persona haya cometido un delito no puede ser tratado como trataron a la gente de Iquique en Chile no puede ser tenemos que levantar nuestra voz mire aunque sea con un mensajito que es lo único que podemos ahora pero no tenemos háganlo tengan fe tengan esperanza de que de esta desgracia nosotros vamos a tener que salir ah pero no te puedes quedar de brazos de la vida no hay que no 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 ¿Cuáles son las clases presenciales? Pero resulta ser que mientras uno está sufriendo, otros están pensando que mañana tienen una caminata a la mañana o tienen un programa de radio y tienen que salir bien bonito y que lo van a esperar en la noche en una multitudinaria asamblea que, por cierto, no es de los vecinos del sector, sino que llevan gente de afuera. Yo no sé cómo hago. Quiero que Emily, que me ha pedido varias veces entrar, pero te mando la solicitud y nada. Quiero que me digas... Gracias. 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 ¿A qué grado estoy llamando? Porque me imagino que los generales pueden estar muy comodotes. Pero los que están por debajo, que ven que van a disfrutarse el dinero del pueblo, que van a rumbas, que van a grandes yates, que viajan en aviones, que van a cualquier parte del mundo a los fines de semana, pero no piensen en los que se están muriendo. Cuando me preguntan cómo lo saca Davila, José Luis, ya lo dije. ¿Qué tal Vladimir Kissinger? Vladimir periodista. Este, todo lo que te conté en una oportunidad se está dando. Lástima que sería a lo mejor mucho abusar de ti, pero tenemos tiempo para ver cuando hacemos un programa. Que nos orientes y nos digas algunas cosas. Pero ya basta. Ya basta. Ya basta de seguirse burlando de la gente. Y ahora no vengan porque van a renunciar. Porque se vinieron del exterior que estaban siendo solicitados. Y había algunos que estaban enfermos que se estaban muriendo y son candidatos ahora. Le están cayendo la boca. ¿Por qué será? No, no, no. Es muy difícil. Y los que estamos fuera, repito, también tenemos el derecho a hablar porque hemos sufrido muchas cosas. Hijos que han fallecido. Ya les conté de uno, no lo pudo ver. Eso le ha pasado a más de uno aquí. Mi mamá murió el mismo día que yo llegué aquí a Argentina. Y tuve que conformarme viendo a mi mamá a través de este aparato, de este teléfono. Gracias a Dios que tenía un teléfono inteligente para ver a mi mamá en una urna. Pero eso no me pasa nada más a mí. No lo cuento como para dar lástima ni mucho menos. Pues se trata de mi madre. Pero le pasa a muchos venezolanos en el mundo. Entonces pretenden algunos que le están lavando la cara a Maduro. Decir que nosotros no podemos hablar porque estamos fuera. Bueno, conmigo se equivocaron. A mí no me ha callado la boca Maduro nunca. Ni me la ha callado ninguno de ellos. Para que me la venga a callar una persona que le está lavando la cara a Maduro. Menos. Menos. Porque de muchos me conozco historias y las he contado. Y otras que estoy investigando. No porque sea soplón ni porque sea policía. Sino que resulta ser. Que los opositores. O son opositores al gobierno. O están con ellos. Una de dos. O eres molusco o eres crustáceo. Como decía Ocelo. O estás con ellos. O estás con la mayoría del pueblo que ha decidido cambiar. A esta gente. Que no los soporta. Que no los quiere ver más. Que se vayan de una vez. Pero como eso no va a lograrse tan fácilmente. Tenemos que seguir presionando. Bueno. Gracias Petra. Gracias Sergio. Carlos. A todos. Muchísimas gracias. Gracias. Vladimir. Ojalá. Hermano. Que. Pueda conversar contigo. En cualquier momento. Y con. Parte de nuestra audiencia. No lo pensaba hacer. Pero voy a dejar colgado. Esta entrevista. Porque era que quería hablar con ustedes. Pero. Lo voy a dejar colgada. Para que. Que. Los que quieran verla. Que. Participen. Carolina. Nogal. Carolina. Déjame ver. Nos queda muy poco tiempo. Pero. Contigo. Yo te tengo aquí. A ver si puedo. Que entren un minutico. Y conversa con nosotros. Carolina. Carolina. Rayita abajo. Vamos a ver si podemos. Porque. Quisiera que alguien intervenga. Antes de que yo me vaya. Se haya convertido esto. En un monólogo. Te estoy mandando la invitación. Carolina. Ojalá que nos puedas atender. Saludo. De Rubén. Saludo de varios allí. Me dice Carolina. Que está vacunada. Bueno. Entonces. Ahora si los dejo. Pues. Vamos a estar en contacto. Repito. Para. Recapitular. Alcemos nuestra voz. Con lo de Chile. Que eso no se quede así. Si alguien ha cometido un delito. Debe ser castigado. Magnífico. Pero respetándole. Sus derechos humanos. A los venezolanos. Que están allá. Y que tienen cargos. Pónganse al lado. De los venezolanos. Pónganse al lado. De los venezolanos. Vayan y busquen. Denle un apretón de mano. Llevenle unos pañales. A la gente de allá. Parte del dinero. Que se le ha podido dar. A las instituciones. Saquen allí. Y llévenle comida a esa gente. Abrigos. Para que se abriguen en la noche. Búsquenlo. Vean a ver dónde están. Dónde los metieron. Alcen su voz. Hagan manifestaciones. Vayan a hablar con el presidente de la república. Con el alcalde. O el gobernador de la provincia. Donde ocurrió eso. Con el jefe de la policía. Con los carabineros. A ver por qué atropellaron a nuestra gente. Y si pueden. Hagan una lista. Incluso. Si no tienen delito. Porque si lo que hicieron fue cruzar. Por desespero. Una frontera. Es otro caso también. Son casos completamente distintos. Ahora que usted me diga. Que una persona de esa mató a alguien. Por supuesto que debe ir preso. Pero la gente está corriendo. Porque no soporta más. No puede más. Se están muriendo de mengua. No hay alimentación en Venezuela. El dinero no alcanza. Para comprar las cosas. Y bueno. De verdad que no entiendo. Yo si. Seguiré luchando. Con lo que pueda. Humildemente. Desde aquí. Desde Buenos Aires. Desde Argentina. Donde me encuentro. Hace dos años y cinco meses. Y quiero. Volver a mi patria. No es el mismo aire. No es el mismo. Como. Hay gente bonita. Gente que nos ha dado. Una mano. Nos ha abrazado. Como le debe estar pasando a ustedes. Pero yo. Prefiero Caracas. Quiero ver el Ávila. Quiero ver otras cosas. Y prefiero al venezolano. Con todos sus problemas. Por eso es que me molesta. Y me incomoda. Que no. Le den. Al venezolano. Apoyo. Más profundo. Con lo que ocurrió en Chile. Voy a estar pendiente. Voy a estar pendiente. Porque. Hasta el último día. Que sea diputado. Por Venezuela. Hasta ese día. La constitución. Me obliga. A ser. Contralor. De las funciones. De los funcionarios públicos. Y la contraloría. También se ejerce. Revisando. Las actuaciones. Los movimientos. Las acciones. Que hacen. Cada uno de esos funcionarios. Tanto en Venezuela. Como afuera. Así que. Muchísimas gracias. Pasen buenas noches. Y. Perdonen. Si fue largo. Este live. Lo voy a dejar colgado. Y les aseguro. Que nos vemos. Posteriormente. Nos vamos a ver pronto. Pronto. Y les aseguro. Que. El audífono. Será mejor. Es un audífono prestado. Que no es. Precisamente. ¡Gracias!